Bien, pues después de nuestro sumario vamos a comenzar, ya saben ustedes quedan invitados, no se despeguen de este programa porque vamos a compartir todo lo que hemos citado y queremos hacerlo con todos ustedes. Vamos a nuestro tema del día, vamos a hablar de algo que hay que considerar, algo que hay que tener muy en cuenta en estas fechas estivales, bueno hay que tenerlo en cuenta todo el año, pero saben que por las temperaturas, por las altas temperaturas que tenemos aquí, por poner un ejemplo, la Sierra de Córdoba es un lugar muy vulnerable a la hora de cualquier incendio y todo ello va a depender de las personas, que seamos cautas a la hora de pasar por la sierra, que no dejemos residuos que puedan coger altas temperaturas, bueno para hablar de todo ello hemos invitado a todo un experto, está con nosotros Eduardo Nicolás que es director del centro operativo Infoca. Eduardo, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, la mano humana es la principal causa por los incendios en Córdoba y en el resto de España. Estamos hablando del entorno del 90% de los incendios que se producen en la península, podemos decir, son por causa humana, ya sea por negligencias, accidentes o intencionales. Y podría ser evitable en un porcentaje muy elevado. Sí, es una cuestión de concienciación. Aunque aquí en Córdoba en los últimos años parece que la cosa está tranquila, ¿no? ¿O no nos enteramos? Bueno, no nos enteramos exactamente de todo lo que pasa, porque los incendios como es natural, como cualquier otro acontecimiento, tiene repercusión mediática en la medida en la que el incendio prospera y entonces se producen situaciones de riesgo. Pero nosotros en la provincia de Córdoba venimos actuando en unas 100-120 incidencias cada temporada, que afortunadamente en el torno del 80-85% en todas las ocasiones se quedan en conato, conato que nosotros le llamamos aquellos incendios que tienen una hectárea o menos. Con lo cual los cogemos en su nacimiento, muy pronto, y conseguimos controlarlos si no tiene la evolución dinámica que tienen los incendios. Por lo tanto, las consecuencias son prácticamente inapreciables. ¿Qué periodo de tiempo es el más de mayor peligro? Bueno, el Infoca está operativo, como todo el mundo sabe, los 12 meses del año. Entonces, es un dispositivo profesional que tenemos las funciones tanto de prevención como de extinción. Esto nos permite ir amoldándonos en cuanto al dispositivo en número a las circunstancias meteorológicas. Entonces, no hay un periodo... Se ha hablado siempre que entre el 1 de junio y el 15 de octubre, además está así legislado, es el periodo de peligro extremo. Pero nosotros vamos empezando a dejar ya medios puramente en extinción después de Semana Santa y nos vamos amoldando hasta llegar al 1 de junio, donde nos estamos ya al 100%. Y, por lo tanto, también al finalizar, también acompañado con la meteorología, vamos desactivando, también acompañado con la meteorología, el dispositivo hasta dejar prácticamente en periodo de riesgo bajo, el invierno, un dispositivo muy ajustado. Porque nos remitimos a la pasada semana en la que hemos alcanzado la máxima temperatura histórica. ¿Eso qué dispositivo tenéis en funcionamiento? Bueno, el dispositivo, a partir del 1 de junio, como veo, es el 100%. Todo el dispositivo enfoca a nivel regional, porque es un dispositivo regional, está al 100% y permanentemente en alerta ante cualquier circunstancia. Evidentemente, las olas de calor son de altísimo riesgo. Cualquier inicio de incendio o cualquier inicio se puede convertir en un gran incendio, como vimos muy claramente en el episodio anterior del mes de junio, donde fundamentalmente en la provincia de Huelva se produjeron dos incendios y especialmente uno de gran repercusión, el del entorno de Doñana. Aquí en Córdoba, concretamente, llevamos muchos años ya, sin un incendio de una índole considerable. Afortunadamente, llevamos bastantes años consiguiendo controlarlo, lo cual no quiere decir que no haya el problema de los incendios forestales, que nunca se puede ser excesivamente animoso, porque en cualquier momento se puede producir. Entonces, tenemos que estar siempre cautos y en alerta, porque el hecho de que no se produzcan o no se hayan producido en los últimos años no significa que se nos pueda producir en un momento dado. Pero afortunadamente es verdad que llevamos unos años con unos índices y una ratio de incendios superficie afectada, francamente, buenos. Bueno, me hablaba de 100 incidencias en lo que es la franja de los meses estivales, más o menos. Eso, haciendo los cálculos, una incidencia diaria. Prácticamente. Y no nos enteramos. Y la mayoría de ellos no nos enteramos, porque normalmente están en zona de sierra muy adentro, donde hay muy poca población, donde prácticamente no se enteran nada más que el entorno más cercano, como propietario o gente que vive allí, y porque se controlan muy rápidamente. En su contrario, todos los que se producen en la sierra de la capital, al ser una zona con muchísima, especialmente los medios de comunicación, cualquier pequeña incidencia de incendios sí que tiene una gran repercusión, porque lo estamos viendo y tal. Pero, en general, son de tan poca incidencia que trabajamos y no se da cuenta casi nadie. Le voy a hacer una pregunta un poco compleja, pero, bueno, a ver, me la responde en la medida de que pueda. ¿Estamos preparados para un incendio grande? Tenemos un dispositivo en Andalucía francamente bueno. En muchas ocasiones ha sido el paradigma de otros dispositivos en otras comunidades autónomas, incluso en otras zonas del entorno europeo. Ahora bien, contra un gran incendio forestal ya no se trata de la cantidad de medios de los que disponemos. En el argot nuestro, cuando un incendio es excesivamente grande, le llamamos que está fuera de capacidad de extinción. Fuera de capacidad de extinción porque, en un momento dado, un incendio genera tal cantidad de energía que altere incluso las condiciones climáticas del entorno y no hay elementos materiales que puedan sujetar. Entonces, lo que tenemos que estar es trabajando alejados del incendio y esperando cualquier momento de debilidad para poder atacarlo con los medios. Pero, en general, tenemos un dispositivo muy preparado y, a pesar de que esta es una de las paradojas que se producen en los incendios forestales en los últimos años, por una serie de causas que se han repetido mucho en los medios de comunicación, entre otros el abandono rural y, por lo tanto, el que ha salido mucha más vegetación, combustible, en este caso, en que muy pocos incendios producen muchísima superficie. Es decir, anualmente en España hay cuatro, cinco o seis incendios que tienen como consecuencia arder unos millones de hectáreas o unos miles de hectáreas. ¿Eso qué significa? Pues significa que la mayor parte de los incendios los controlamos, pero hay un número determinado que, por condiciones climáticas, el abandono rural y de los hábitos normales de la vegetación ha crecido y, en determinadas circunstancias climáticas, pues se produce un gran incendio que tiene como consecuencia que avanza mucho terreno, teniendo el mismo dispositivo que para cualquier otro. Eduardo, consejos para los ciudadanos de a pie. Bueno, el consejo fundamental, voy a contar una anécdota que no se recordarán los más mayores. En las primeras campañas que hacía el Estado para concienciar con los incendios, había un lema que decían, cuando un monte se quema, algo suyo se quema. En muy poco tiempo, un humorista español, de aquella época se llamaba El Peris, le puso una coletilla en el chiste y puso, cuando un monte se quema, algo suyo se quema. El señor Conde, con lo cual deshizo la campaña inmediatamente. Mira, pues esto es una falacia, porque las consecuencias de los incendios forestales es un perjuicio a toda la sociedad. No es un problema del Estado, no es un problema de los gobiernos, es un problema de toda la sociedad. En esa medida, toda la sociedad tiene que poner de su mano para intentar que esto no sea un problema grave. Naturalmente existen los cuerpos especializados, que son los que vamos a combatir contra el incendio, pero cualquier ciudadano tiene en su mano elementos de prevención y de cautela que puede evitar que se produzcan los incendios. Como estábamos diciendo, la mayor parte de ellos, en torno al 90, son por causa humana, pues lo que pedimos a la sociedad es conciencia y actitud preventiva. Actitud preventiva en toda su extensión. Y desde luego, pues comportamientos del tipo, como hablábamos antes fuera de cámara, del cigarrillo, del bricolaje ese en la sierra, de cortar una no sé qué que produce chispas y qué tal, de trabajos en el monte, pues tener, tirar basuras, este tipo de comportamientos que muchas veces la gente... Sí, una simple lata puede provocar. Cualquier elemento que es capaz de producir por fricción una chispa o una concentración de la luz del sol en un punto determinado que aumenta mucho la temperatura, es susceptible de iniciar un incendio. Le digo esto de la lata porque yo practico ciclismo y frecuento la sierra por carretera y las cunetas hay muchísimas latas. Y una lata a las 4 de la tarde, en pleno mes de julio, en pleno mes de agosto, puede provocar un incendio. A lo mejor la lata en sí misma no, pero sumado con otros elementos, como puede ser la fricción de una rueda de coche o la fricción del viento y le da contra una piedra, es susceptible de saltar una chispa que es el iniciador de un incendio forestal. Por lo tanto, en general, no solo ya desde el punto de vista ciudadano de que dejar basura en cualquier sitio es una costumbre inculta y fuera de lugar, en este caso con más gravedad, puesto que puede ser iniciador de un incendio. ¿Estáis coordinados todos los centros a nivel andaluz? Efectivamente, el Infoca como tal es un dispositivo regional que atiende a todas las emergencias que se producen en el territorio andaluz. Naturalmente estamos distribuidos en el territorio provincialmente, pero cualquier medio es susceptible de acudir a cualquier incendio en cualquier punto del territorio andaluz. Nosotros, muy recientemente, hemos participado en el incendio de Portugal y hemos participado en los dos grandes incendios que se han producido ahora mismo en Huelva. De la misma manera, en el momento en que nosotros tuviéramos algún problema, acudirían medios de otras provincias, tanto medios materiales humanos como aéreos. Quería hacer una pregunta, por poner un ejemplo, nos vamos a Liguerón, por ejemplo. Pero parece que los vecinos están un poco preocupados por la dejadez de las cunetas y de algunos matorrales. ¿Esto es competencia del Infoca? Bueno, la competencia del Infoca es la prevención y extinción de los incendios en terrenos forestales y en el entorno más cercano que puedan progresar al terreno forestal. Estas zonas del Higuerón, de la margen del río Guadalquivir, no es competencia directa nuestra, aunque colaboramos con los bomberos, que en este caso son el cuerpo competente en la mayoría. Efectivamente, en todas estas zonas de urbanización en terrenos, digamos, agrícolas abandonados, la profilación especialmente de especies herbáceas, jaramagos, como se le dice vulgarmente, es muy apreciable y esto puede causar graves problemas a la población y a los edificios que están cerca. Esto se trata de una cuestión de limpieza, de limpieza de esto y que hay que exigírselo al propietario del terreno. Ya sea una parcela que no se utiliza, pero tiene un propietario, tendríamos que exigirle que limpie su parcela, o sea, de propiedad municipal o de cualquier otro organismo público, debería mantener un coste razonablemente bajo, acabaríamos con este problema. Bueno, que sigamos en la línea, ¿no? Esperemos. Que actuéis, porque trabajar me costa que trabajáis aunque no actuéis, ¿no? O sea, hablamos de actuar es cuando vais a apagar un incendio, ¿no? Que actuéis lo menos posible y, bueno, que tengamos un veranito tranquilo y que la sierra, pues, permanezca con ese aspecto que tiene tan maravilloso. Pues muchas gracias y esperemos que así sea y sobre todo pedimos nuevamente la colaboración de toda la sociedad y que tengan una visión preventiva de sus actividades en general. Muy bien, Eduardo Nicolás, el director del Centro Operativo de Infoca, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a más cosas, nos vamos a ir con la actualidad y ya saben ustedes que, bueno, que intentamos poner sobre la mesa temas que, bueno, como bien dice la palabra, están de actualidad. Vamos a preguntar, nos hemos ido a la calle y hemos preguntado sobre los veladores. A los ciudadanos de a pie les hemos hecho esta pregunta. Adelante.